Poco a poco Poco a poco me matará el dolor Me hacen falta las caricias que me dabas Tu sonrisa, tus besos, tu calor Me hacen falta tus palabras de amor Hoy comprendo que tal vez soy la culpable No he sabido demostrarte mi cariño Es por eso te suplico me perdones Y no abandones el amor que yo te di He sufrido demasiado por tu ausencia Y mi sentencia es morir si tu no estas Hoy comprendo que tal vez soy la culpable No he sabido demostrarte mi cariño Es por eso te suplico me perdones Y no abandones el amor que yo te di He sufrido demasiado por tu ausencia Y mi sentencia es morir si tu duertas Y no abandones el amor que yo te di Y no abandones el amor que yo te di